La Procuradora General de la Nación, Alejandra Gil Carbó, recibió esta mañana memoria activa y la agrupación 18J, amigos, familiares y sobrevivientes del atentado a la AMIA. En las últimas horas, Gil Carbó confirmó que un grupo de fiscales va a continuar la tarea que estaba realizando el fiscal Nisman. A propósito, compartimos la opinión de Sergio Buste. Las primeras reuniones se realizan con las partes creyentes por separado. La primera fue 18 de julio, sobrevivientes y familiares. Sergio Buste y su representante explicó los alcances de la reunión con Gil Carbó. Luego continúan memoria activa AMIA y DAIA. Fundamentalmente volvió a reivindicar el compromiso de hacer todo lo que sea desde la Procuración necesario para que lo que no se logró en estos 21 años pueda finalmente llegar a buen término, que es saber la verdad. ¿De los perfiles de los fiscales se habló? No, absolutamente no. El perfil es el perfil que es inherente a la función que van a cumplir. Lo que nosotros vinimos a pedir es que se mantenga la fiscalía. Es decir, que no se disuelva la fiscalía especial que fue creada hace 2004 o 10 años y poco. Tenemos mucho miedo, mucho temor de que finalmente el juicio no comience de acá a 6 meses. Queremos que sea el juicio ya. Y fundamentalmente lo que nosotros vinimos a pedir es que este grupo de fiscales, porque nos confirmó que va a ser un grupo de fiscales, pida que también pueda actuar en la investigación de Alberto Nisman. Y le pedimos de que quienes sean designados, pidan que sean incorporados asistiendo conjuntamente con la fiscal natural de la causa. Cada uno puede tener su opinión. Ocupe el lugar que ocupe y se llame como se llame. Pero la respuesta está en la justicia.